aquí estamos pelando la pana, la pana es grande pero vamos a utilizar solo la mitad bienvenido a sazón y aventura, en el día de hoy les estaré haciendo unas ricas panas gratinadas aquí tengo una pana entera, picadita, en cuadritos así, pequeñita tengo un paquete de bacon, tengo salsa prego blanca y tengo queso mozzarella ahora, ahora estamos poniendo las panas a cocinar ahí le vamos a echar un poco de sal, poquita nada más porque como va a tener el queso ese chispito de sal yo le eché, yo no le echo mucha sal porque cuido la sal ahora mientras tanto vamos a pasar a picarle el bacon, aquí en lo que la pana se cocina, entonces estamos picando el bacon lo tenemos ya pequeño, esto lo echamos ahora al sartén y esto encoge más así que ahora vamos al próximo paso, es llevarlo al sartén vamos a llevar el bacon al sartén ahí lo echamos todo, yo eché el paquete entero lo vamos a dejar ahí así va quedando, así va quedando el bacon, ya va soltando la grasita, esta grasita la vamos sacando para que siga soltando miren, así quedó el bacon, miren que bonito, crispy yo puse en el pilón un poco de bacon, miren lo que le hago aquí queda más chiquito, más pequeño queda reservamos bueno, vamos a poner un poquito de salsa prego aquí un poco nada más 11 vamos a echar pano yo estoy haciendo una versión personal una versión personal, no voy a hacer mucho un chispito de bacon lo estoy echando me puse bacon esto usted lo puede hacer de diferentes para acá, capas el don entonces lo puse ahora queso, palmesa ahora encima le voy a poner más panita encima ahora le voy a poner un poquito de más salsa salsa blanca, verdad, un poquito le estoy echando esa salsa prego entonces encima ahora le vamos a poner más panita más panita encima le vamos a echar esto usted le echa la cantidad que quiera la cantidad que usted quiera usted lo puede hacer con pollo también con otra carne la carne que usted quiera la cocina la cocina es inventársela entonces ahora encima encima le vamos a poner bacon del que trituré en el en el pilón esto lo vamos a llevar al horno cuando esto deshita esto se va a ver duro tal ahí está la cantidad de bacon usted pone en la que usted quiera cuando eso deshita ese colorcito de bacon así le va a dar un color bonito colorcito que necesita ya ya yo acabé con el bacon ahora esto lo vamos a llevar al horno ahí lo tenemos lo pusimos a 350 hasta que se derrita el queso o se dore este es el resultado final de nuestras panas gratinadas miren que color más bonito le dio el bacon y el queso cuando se derritió lo dejamos aproximadamente para que cogiera este colorcito por unos 28 minutos lo dejamos miren que cosa bella y el olor ni se diga si ustedes pudieran oler esto esto huele riquísimo bueno pues yo espero que hagan la receta que compartan mi canal que le envíen el link a sus amigos para que me sigan me dejen sus comentarios me den deditos arriba que eso me ayuda mucho hasta un próximo video sazón y aventura nada Gracias.